¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tecno PC Systems Ecuador. Gracias por acompañarme. Les cuento, chisme, chisme, Microsoft está pidiendo a los usuarios que cambien de computador sí o sí en caso de que quieran actualizarse a Windows 11. Debemos tener en claro, mis queridos amigos, que en octubre del 2025, millones de computadoras que funcionan con Windows 10 y no pueden actualizarse a Windows 11 quedarán totalmente obsoletos. Esto va a llevar a todos los dueños de computadoras a tomar decisiones importantísimas, como por ejemplo, llevar a reciclar nuestros equipos, instalarles con otro sistema operativo, como Linux o no sé, lo que se les ocurra, o seguir utilizándolos sin el soporte de seguridad que Microsoft ofrece a través de las actualizaciones de Windows. Esta es una de las mayores operaciones de obsolescencia programada de la historia, literalmente. En julio del 2023, más o menos, casi el 64% de los computadores con Windows aún trabajaban con Windows 10, mientras que solo un 30% de ellos había dado el salto hacia Windows 11. Ahora, Microsoft ha estado enviando notificaciones molestas, constantes e invasivas para que, pues todos pasemos de Windows 10 hacia Windows 11, aunque muchos de los computadores funcionen perfectamente bien con Windows 11. Bueno, el problema es que muchos de estos dispositivos o computadores o portátiles o PCs, pues no son viejos y tampoco carecen de potencia. Por ejemplo, yo creo que Windows 11 funcionaría muy bien en un i5 de cuarta generación, en un i7 de sexta generación, en un i3 de séptima generación. Yo creo que todavía hay muchos equipos que cumplen a nivel de características generales con la capacidad de poder mover tranquilamente un Windows 11, pero pues no van a poder actualizarse debido a que les falta un pequeño componente en su placa madre. ¿Cuál creen que sea? Si señores, el famoso TPM. Este TPM es el famoso Trusted Platform Module, si no me equivoco, que se encarga de gestionar justamente todo lo que tiene que ver con claves cifradas y se supone que mejora la seguridad de todos los dispositivos. Aunque su ausencia prácticamente no debería suponer que el equipo quede inservible como Microsoft lo pretende, pues ellos lo han establecido como un requisito obligatorio para que un computador pueda recibir esta gran actualización de Windows 11, que a la fecha se está convirtiendo molesto en un Windows Vista prácticamente. Muchos problemas con Windows 12, pero bueno, esta política ha generado demasiadas críticas. Creo que tú y yo hemos criticado muchísimo que Microsoft relegue, deje de lado, abandone una gran cantidad de equipos que todavía pueden funcionar sin ningún inconveniente, sin ningún inconveniente con Windows 11. Pero bueno, van a existir obligatoriamente muchos equipos afectados que no van a poder actualizarse a Windows 11, a pesar de que a nivel electrónico, pues pueden mover el sistema con total normalidad. Creo que la IA se está convirtiendo en ese requisito obligatorio. La IA está convirtiendo, bueno, no solamente el TPM, que es un tema de seguridad, sino que hay muchos otros aspectos detrás de todo esto que obligan a que cambien las tecnologías. Y es parte de un cambio tecnológico en lo absoluto, totalmente. ¿Qué sucederá ahora, dentro de un año con Windows 10? Bueno, yo creo que seguirá funcionando después de octubre del 2025, pero creo que va a dejar de recibir muchas actualizaciones de seguridad por parte de Microsoft. Esto hará que aquellos computadores que todavía estén trabajando con Windows 10 queden vulnerables hacia los ataques, porque no se van a parchar posibles vulnerabilidades que se vayan detectando en el sistema operativo, y será especialmente peligroso realizar actividades como, por ejemplo, cosas de pagos en línea, bancos, transacciones, pagos electrónicos y demás. Salvo que, si te mantienes en Windows 10, pues adoptes un sistema de seguridad. No hablo de un antivirus pirata, craqueado en Internet de esos que te gustan, sino un verdadero sistema de seguridad, como por ejemplo, Internet, SED Internet Security, que cuenta con múltiples protecciones, como por ejemplo, el aislamiento de ventanas de pagos en línea o de bancos en línea, para proteger mucho más al usuario. Entonces, creo que, bueno, si nos quedamos con Windows 10, muchos de los usuarios tendríamos que optar por sistemas de seguridad que nos protejan realmente si vamos a hacer ese tipo de uso, transacciones bancarias, manejo de datos importantes y cosas por el estilo, suite de seguridad. Pero claro, eso ya es una competencia propiamente del departamento técnico de tu empresa o del técnico que te hace el mantenimiento en tu computadora. Ahora, es probable que muchos de los usuarios, sí, es verdad, van a continuar utilizando Windows 10 después de octubre del 2025. Especialmente aquellos que no pueden permitirse comprar un computador nuevo. Pero incluso quienes compren un equipo nuevo no podrán aprovechar la función más avanzada de Windows 11, que, ¿cuál es? Yo ya lo mencioné. Es la IA, el famoso Copilot Más, ya que se van a requerir especificaciones de hardware muy, muy particulares que no están presentes en todos los equipos. Y aquí viene otro punto, que si vamos a actualizar hacia Windows 11, primero que nada requerimos un nuevo computador. El nuevo computador requiere como punto clave, crítico y principal, tener el famoso TPM, que se encarga justamente de cifrar o de mantener el cifrado de nuestras claves. Pero esto va a dejar de ser un solo requisito, sino que, como ya los nuevos sistemas operativos de Microsoft van a trabajar propiamente con inteligencia artificial, también debemos verificar que los computadores que vienen o que vamos a adquirir, no solo tengan el TPM, sino que tengan procesadores compatibles con Copilot Más, procesadores con IA, y en el computador que trae procesadores que permitan trabajar con la IA, viene la insignia IA propiamente. Entonces, todo viene la insignia Copilot Más. Hay que verificar actualmente esos detallitos TPM y compatibilidad con Copilot Más. El procesador debe ser sí o sí compatible con inteligencia artificial. Entonces, debe tener no solamente ser procesador de datos, no debe ser solo procesador gráfico, sino también debe tener un procesamiento neuronal. ¿Qué opciones tenemos ahora para actualizar a Windows 11? Bueno, antes de dar por hecho que tu computador no puede actualizarse a Windows 11, es importante comprobar su compatibilidad. Y pues para ello te he dejado en la descripción del video un link para comprobar si realmente tu equipo cumple o no con estos requisitos. Si tu computadora no cumple con los requisitos, podrías intentar actualizar los controladores del sistema. En algunos casos el chip TPM, justamente, podría estar presente pero desactivado. Y esto se verifica directamente en la BIOS, y también en algunos casos con una actualización de software se podría activar, haciendo que tu computador termine siendo compatible con Windows 11. He visto algunos equipos de séptima generación para atrás que cuentan con el TPM y han logrado superar en cierto modo ese requisito crítico y se ha instalado el sistema operativo. Bueno, habría que revisar y probar. Ahora, para asegurarte que todos los controladores estén actualizados, puedes utilizar aplicaciones como, por ejemplo, el Snappy Driver, que es una herramienta muy muy buena que yo la recomiendo muchísimo. Puedes utilizar el Driver Buster, que también lo hemos recomendado y que nos ha funcionado muchísimo. También podemos revisar con herramientas propias del sistema operativo, que se yo, el Windows Update, que también nos permite actualizar todos nuestros controladores. Y lo más importante, podemos analizar la actualización de todos los controladores desde la página de los fabricantes. HP, Dell, Lenovo, si es que tú tienes en esas marcas, estos cuentan con una herramienta de soporte que revisa automáticamente tu equipo y te dirá qué controladores debes actualizar. Otra de las herramientas, Intel Support Assistant. Este también verifica qué controladores de Intel te hacen falta y también los actualiza. Si no quieres comprar un nuevo computador o lidiar con las limitaciones de compatibilidad, una alternativa es abandonar Windows y optar por otro sistema operativo como Linux, porque en realidad no hay muchas opciones de sistemas operativos que sean amigables, fáciles de usar y que tengan... No sé cómo decirlo... Compatibilidad con los entornos en los que podemos trabajar. Una de las opciones más recomendadas hasta el momento, como dije, puede ser Linux. Linux propiamente. De todas las versiones, si es que tú estás empezando, puedes usar Linux Mint, que es una distro muy bonita, es muy eficiente, muy amigable. La otra es Ubuntu. Puedes probarlo. También es muy, muy, muy sencilla de utilizar. Tiene una interfaz muy agradable. Es estable al igual que Linux Mint. Y ambos sistemas operativos te van a ofrecer una experiencia bastante, bastante amigable. No como Windows, pero sí va a ser bastante sencillo trabajar con cualquiera de estas dos opciones. Hemos visto que algunas páginas ofrecen como opción interesante el famoso Chrome OS Flex, el cual es un sistema de reciclaje que no sirve para nada, más allá de poder utilizar todo desde la nube y en la nube. Este sistema operativo funciona hasta en un Nokia 1100, sin problema. A ese extremo, podría decirlo, porque como su sistema operativo está enfocado a trabajar en la nube, pues Chrome OS Flex propiamente te va a obligar en ese caso a tener una suscripción de almacenamiento en la nube con Google Chrome o Google Drive para poder almacenar toda tu información. Eso en el caso de que tengas una máquina con muy bajos requisitos o características técnicas. Está perfectamente diseñado para trabajar en tabletas, es sumamente rápido, tiene actualizaciones de seguridad, de manera constante por parte de Google. Y sí, bueno, es una buena opción para quienes únicamente van a utilizar el sistema operativo con todas las aplicaciones única y exclusivamente desde la web, ya que no puedes instalar ningún programa o aplicación de manera offline. Es decir, no puedes bajarte un Office e instalarlo, no puedes bajarte un AutoCAD e instalarlo, no puedes bajarle un Adobe y ponerle ahí al Google Chrome OS Flex. No puedes hacer nada de eso, más que utilizar todo desde la nube, ya que es un sistema enfocado hacia la nube. Todas las aplicaciones de Windows, lamentablemente, no van a estar disponibles para Chrome OS Flex. En Linux, como tal, tanto la versión Mint como la versión Ubuntu, podrás instalar hasta cierto punto una que otra aplicación compatible con Windows gracias a Wine. Wine es una herramienta que justamente nos permite instalar archivos .exe dentro de Linux. No todas las aplicaciones funcionan, pero ya os quedaría probar a ver qué onda con ello. Una de las tentaciones más peligrosas si hay que cambiar de equipo es comprar uno muy económico que ejecute Windows 11. El problema es que es posible que sea una muy mala inversión, pues hay... ¿Cómo puedo decirle? Es posible que se ralentice demasiado y tengas que comprar uno más potente. Windows 11 con IA con Copilot más sí o sí va a requerir computadoras que muevan ese sistema operativo y que muevan la inteligencia artificial. Y lo recomendable sería I5, I3, I7 con compatibilidad Copilot más. Si económicamente es factible tiene más sentido optar por un PC que cuente con características que les permita durar muchos años y usar Windows 11 y futuras versiones de sistemas. Aunque lamentablemente todos sabemos que la obsolescencia programada viene cada dos años. Microsoft actualiza sus sistemas operativos cada dos años en gran manera y últimamente le ha dado por sacar un Windows diferente cada dos años destruyendo toda la tecnología a nivel de hardware y obligándonos a comprar nuevos computadores. Y no solamente es un un tema de Microsoft sino que Microsoft Intel AMD ARM y otros es como que todos se hablan y dicen dijeran ¿Sabes qué? Voy a hacer un sistema operativo más más mejor más actual más moderno mucho mejor más fuerte más robusto que va a requerir a nivel electrónico de esto y esto y esto y esto y los fabricantes dicen ¡Ah! Chévere eso nos va a dar la oportunidad de mandar a la obsolescencia a los equipos de hace dos años y poner nueva tecnología y que se hagan obligados a comprar. Lamentablemente así funciona la industria. También encontramos otro elemento fundamental para el futuro de la inteligencia artificial y no solamente en esto sino que hay varias marcas que están teniendo procesadores los AI9 HX 370 estos van a ser ya procesados estos son los principales los que están iniciando los que están arrancando con todo este relajo de la inteligencia artificial y los que están moviendo todo este cambio y este componente incorpora una unidad de procesamiento neuronal ya propiamente como les dije hace un momento no es solamente procesador de datos procesador gráfico sino que ahora es procesamiento neuronal para tareas realizadas con inteligencia artificial en la propia computadora y que ya no tengas que estar haciendo cosas en servicios en la nube algo que es clave también justamente para utilizar Copilot más y otro software que trabaje con inteligencia artificial desde el propio equipo si tú has visto el canal de EFOX Files habrás visto que él ha trabajado con varias herramientas de inteligencia artificial propiamente en su computador y que él ha movido todo ello con una GTX 1080 lo hemos visto y me ha parecido fenomenal pero claro ahora creo que la gráfica va a tener ese desahogo porque el procesador que está viniendo por parte de AMD el HX370 pues nos va a permitir mover de mejor manera todas estas herramientas de inteligencia artificial para la creación de música videos imágenes diseño entre muchas muchas otras cosas bueno los equipos mencionados vienen con configuraciones de 32 gigas de memoria RAM que eso también es importantísimo para la inteligencia artificial ya no estamos hablando de un estándar de 8 gigas actualmente el estándar se está haciendo de 16 gigas y 32 gigas se está volviendo como algo que ya se debería tener prácticamente a la mano estas memorias estas memorias este vienen con tecnología L L PDDR5X que bueno de eso tenemos que hablar en otro video y me parece que esto es una cantidad posiblemente exagerada para muchos pero va a resultar totalmente fundamental para que el computador funcione de manera óptima y sin ningún problema con la inteligencia artificial y esperemos que el computador dure unos 8 o 10 años y que Microsoft no se le ocurra decir a los 2 años después de tener toda esta revolución de inteligencia artificial pues sabes que vamos a sacar otro Windows que va a tener más requisitos y más cosas y pues a la basura todo lo que compraron hace 2 años atrás esperemos que no nos hagan eso que eso es lo que han estado haciendo últimamente sabemos que los cambios tecnológicos se dan sabemos que los cambios tecnológicos son constantes sabemos que los cambios tecnológicos son importantes para el desarrollo de todas las sociedades y que es importante para la evolución de la industria incluso de las mentes y lamentablemente tenemos que de una u otra manera irnos adaptando a dichos cambios a dichos modelos nuevos de vida porque son prácticamente nuevos modelos de vida esperemos que esta nueva revolución de inteligencia artificial simplemente no nos lleve al sedentarismo ni al aburrimiento mental ni a la pereza mental sino que utilicemos la inteligencia artificial con las nuevas tecnologías que se vienen con inteligencia humana eso es todo en definitiva chicos la mejor apuesta de futuro ahorita ahorita va a ser comprar un computador que tenga procesador con procesamiento neuronal va a ser importante que tenga TPM va a ser importante que tenga 16 gigas de memoria RAM mínimo va a ser importante que te permita tener la capacidad de actualizar sus componentes a mediano plazo como por ejemplo ponerle más memoria RAM que estas no queden obsoletas tan rápido y que en dos años ya no existan las memorias para actualizar a tu equipo o sea hay que ver que los equipos cumplan con ello esto evitará pues que dentro de poco tiempo nos veamos obligados a comprar otro computador entonces tenemos que ser muy consecuentes con ello tenemos que saber que es lo que vamos a comprar que es lo que necesitamos tomando en cuenta que se viene la revolución de la IA y no solo es en software sino también a nivel de computadoras a nivel electrónico me encantaría saber qué opinas tú al respecto de todo esto sobre la obligatoriedad que Microsoft ha impuesto sobre el TPM sí o sí y sobre tener procesadores con el famoso NPU me parece que se llama así es procesamiento neuronal estos dos se están volviendo los requisitos más importantes para utilizar sistemas de Microsoft con Compilot más inteligencia artificial offline y demás un fuerte abrazo y hasta la próxima no olvides comentar suscribirte compartir el video dejar mi YouTube pulgar arriba y hasta la próxima chao chau chau